¿Cómo estamos? Pues estuve el otro día comprando pan en una panadería y tuve un problema Jovencito, son 2,27 ¿En serio? ¿Solo tengo monedas? Bueno, 5 más 5, 10 Más 2, 12, 12, sí ¡Ay, mira un perrito! ¡Qué bonito, qué cosita! ¡Mierda, me he descontado! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Venga, no puede ser tan difícil Iba muy perdido Me di cuenta que todo esto es por culpa de mi profesor de matemáticas Y no porque yo no entendiese lo que explicaba Sino porque me tenía manía ¡Malditos profesores! Pero bueno, tampoco se debe generalizar Porque también hay muy buenos profesores que sienten pasión por su materia No ese tipo de pasión Sobre todo el de educación física Cuando estás sentado viéndote morir Mientras tú sigues corriendo con un único propósito ¡Sigue! ¿A qué esperas? Sí Además los profesores son un gran pilar en la vida Nuestro historial académico es muy largo Hay gente que termina de estudiar Con 30 años de carnet caducado Todo empieza con los profesores de infantil ¿Cómo es? A B C Que nadie encienda las luces Seguido de los profesores de primaria Que están ahí, ahí Hacen lo que pueden Son 6 años que yo ni recuerdo Pero tu vida cambia cuando llega la secundaria Sales con los amigos Conoces gente nueva Aprendes dónde comprar las drogas 4 años después te encuentras decidiendo qué hacer con tu vida Algunos se van para seguir su humilde camino Donde se profesionalizarán Y otros deciden adentrarse en una pelea perdida Con los profesores de bachillerato Dicen que hay gente que sobrevive al sistema Y los otros se van a la universidad Un sitio maravilloso al que todo el mundo aspira Vamos a empezar el examen Son mil páginas Pero, pero, no nos va a dar tiempo Tenéis 5 5 horas de examen, pero usted no... 4 3 ¿Qué? Pero, ¿qué pasaría si todo el mundo fuese profesor? ¡No, por favor! Ah, no puede ser para tanto ¿No? ¿Qué le hace tanta gracia? No, no es nada ¡No! ¡Cuéntelo! Así nos reímos todos Lo primero es que el sector de la educación Crecería mucho Ya que habrían más personas interesadas en estudiar Por lo tanto Los conocimientos del ser humano avanzarían tan rápido Que haríamos descubrimientos como entender ¿Por qué esta tostada tiene la cara de Jesús? En cambio, el mundo laboral se vería afectado con trabajos más específicos Bueno, ya estoy aquí Sí, por fin Este es el tornillo Se ha salido y yo no... Yo no estoy capacitado para esto Si quiere, le dejo el contacto de una agencia de tornillos largos Entonces... ¿Esto es largo? Sí, mucho Toda una vida estudiando para esto Las relaciones con la gente cambiarían Salir a tomar un café sería como... Eh, voy un momento al baño No Haber ido antes Ahora te esperas a que terminemos O tener una cita con alguien Cuando nací, lo primero que hice es leer Vaya No se lo digas a nadie Pero lo peor que hay son los matemáticos Son gente muy rara Prefiero ni acercarme Bueno Algo bueno tiene que tener Estar en un mundo lleno de profesores Vale, imaginaos que estáis por la calle Y de repente alguien se parte la pierna Habría gente preparada para atender las necesidades de... El cojo ¿Hay algún doctor en la sala? Yo ¿Puede hacer algo? Voy a intentarlo, pero no prometo nada ¿Qué hace? Soy doctor en matemáticas Algo típico de los profesores es que cuando empieza el curso Irradian felicidad Son seres de luz Llegan de varios meses de vacaciones Y algunos lo demuestran trayendo una buena actitud a clase Pero según va pasando el curso Toda esa paciencia se va por el retrete Por eso es muy importante saber descansar Irse de vacaciones Además sería una experiencia mucho más enriquecedora Actividades educativas, visitas guiadas, museos Dime la salida Es la última vez que te lo repito Venga, vamos a hacer algo Cuanto más sigas hablando Menos tiempo tenemos para disfrutar de las vacaciones Cuando vuelva a oír ese móvil otra vez Te dejo aquí Es increíble ¿Cómo puede estar tan torcido y no caer? Voy al baño un momento In italiano, per favore Tú eres tonto Mejor nos quedamos en casa También tendríamos profesores jóvenes Con un buen rendimiento en los estudios Ya que entenderían lo complicado que es el trabajo de un profesor Ponerte delante de una clase E intentar que te presten atención Chicos y chicas que serían un ejemplo a seguir ¿Qué pasa? Hoy vamos a estudiar el nuevo temita de mi colega A ver ¿Qué pasa? ¿Te meto? Calladito Hay muchos tipos de profesores Pero el primero que se me viene a la cabeza Es ese que solo de escucharlo Quédate dentro al sueño Perdone ¿Quiere algo de postre? Sí, claro Genial Tenemos flan O el que tiene prisa para salir de clase ¿Alguna pregunta más? Sí ¡Hasta mañana! Algunos que intentan hacer reír ¿Sabéis qué coche usa Papá Noel? Un Renault Después están esos que vienen un día a clase Y jamás los vuelves a ver Perdone ¿Dónde está el profesor Guillermo? Soy yo Ah Pero Les tenemos que querer Aunque sea Un poquito Al final están aguantando cada día A gente que probablemente no tiene ningún interés por su materia Pero muchos de ellos siguen ahí Suspendiéndote con un 4,9 Espero que os haya encantado La respuesta a la adivinanza del vídeo anterior es Por la televisión Y la de hoy dice Aunque corren más que los minutos Nunca logran llegar los primeros ¡Nos vemos! Recuerda seguirme en Instagram A ver si llegamos ya a los 12.000 ¡Let's go! ¡Gracias!